No se la lleve, es mi hija, regrésemela por favor, no se la lleve La obsesión de Betty tiene un nombre Eva Soler, mejor por mi vida que Rosita Y Eva abandonará la partida Tú quédate tranquila porque Pablo y yo ya no volveremos a estar juntos A Pablo yo sé que lo voy a poder sobrevivir Esa es tu oportunidad Betty, de ser feliz con él Eva La Trailera, mañana 8pm 7 centro por Telemundo No se la lleve, no se la lleve